¡Gallos y gallinas! ¡Aquí en Villa Cacareo me elevaré a nuevas alturas! ¡Porque soy el asombroso Pico Dorado! Cuando te encontré, eras solo un polluelo. Gallina o águila, eres mi hijo. Algo en mi interior me dice que tengo que volar. ¡Vamos, tú corre, corre! ¡Por todas mis plumas! ¡Está volando! ¡Arriba, arriba! ¡Pico Dorado! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Es un peligro! ¡Es un peligro! ¡Es un peligro! ¡Eso nunca cambiará! Quizá tengan razón. Mamá, no puedes protegerme para siempre. Ya es hora de que encuentre el lugar al que pertenezco. Iré a Ciudad Aviar. No tengas miedo. ¡Solo es un bosque! Eres un gallina. ¿Ingenia? ¿Alguien tiene que cuidar de ti? Cuando llegues a Ciudad Aviar, busca al alcalde Graznido. Quizá tenga las respuestas que estás buscando. Mirad sus plumas. Me recuerdan a las de plumas plateadas. ¿Señor Graznido? ¿Puedes llamarme tío? Al fin y al cabo eres mi sobrino. ¿No es increíble? Es el hijo de plumas plateadas. ¿Plumas plateadas? ¡Mi padre es famoso! Mamá se pondrá muy contenta. ¡Quiero sorprenderla! ¡Los vecinos del pueblo al fin me aceptarán! ¡Pilla cacareos insignificante! ¿Quién piensa en esas malditas gallinas? ¿Eres una gallina o un águila? Todas las aves merecen un respeto. ¡Mañana les enseñaremos lo duras que pueden ser las gallinas! ¡Gracias!